Buenos días, un saludo con mucho gusto, espero que estén bien, y ya les voy a hacer un almueso con un café de olla, ya ven que el café siempre aquí lo hago, lo preparo, ya están los peloncillos, nomás que los lave. Y aquí tengo el café, y un pedacito de canela, el café es de aquí, miren, lo molí en el metate, ya les mostré una vez que hice café de olla, y que ya este, pues lo, como lo corto, como lo, como a tostar, como lo muelo, pues ya les dije todo, ¿verdad? Le puse seis peloncillos de los chicos, pues, ¿verdad? Los que se usan, y le puse seis cucharadas de café, más que ya los tienen en la casa, ahorita ya no oí, se me lo debo decirles, pero, pero si ustedes quieren poner más peloncillos, pues como ustedes quieran. Puse dos litros y medio de agua, y le pongo también los clavitos, porque aunque no la quieran creer, los clavitos le dan muy buen sabor al café de olla, y le puse todo, pues, porque ya, estaba lavar bien caliente, y pues, al te va a hervir, y le puse todo junto. Vine y poniendo palitos, porque me hacen falta, pero están muy altos, necesito cortarlos con este palo, aquí los voy a quebrar. Vean, ya está uno. Dos. Y voy a buscar mi otra penquita tierna, porque sea esta. Voy a juntarlas, están de buen tamaño. Miren, estos tienen aguates, aparte de las espinas, son espinitas muy delgatitas, que se clavan así en los dedos, y pues no se, no es fácil de arrancarse, está difícil para sacarse, pero al pie de la espina tiene los aguatitos, más que pues no se le ven, porque están muy chiquitos, muy delgaditos. Pero si, yo si les tengo miedo, porque si me lastiman, cualquier cosita lastiman, pues son muy delgaditos. Y este, y, por eso hay que, tiene uno mucho cuidado para cortarlos, y pelarlos. Yo los agarro con cuidado en el lavadero, y con, si, pues ya. Pero si, son muy buenos. Es fácil de pelarlos, pues, pero, pero si, necesito tener cuidado para no espinarse. Ya los escobeteo, para que, para que se les quiten los aguates que tienen. Se escobetean, se lavan así, ya, quedan bien limpiecitos, bien bonitos. Ya está limpio. Voy a picar los nopales, así en palitos. Así los voy a dejar. Así que queden larguitos. Aquí tengo lo demás, que voy a ocupar. Voy a poner estos jitomates a asar, para una salsa. Voy a ocupar. Los chiles. Voy a poner estos pedazos de cebolla. Ahora voy a partir estas papas. Así, van, van, estas van en cuadritos. Ya el aceite de la cosita está caliente. Voy a poner los nopales. Cebolla en la parte de la mitad. Voy a poner nomás la mitad. Y ya está picado. Le pongo cebolla. Y a esto le pongo el ajo también. Bueno, yo le pongo cebolla también. Y le pongo el ajo. Y le pongo la sal. Le pongo un poquito ahí, así veo que le falta. Le pongo un poco. Si no, pues así está bien. Ya voy a moler la cebolla con hoy a ajo. Vamos a moler los chiles también. Y voy a poner aquí. También están asados. Mientras se hagan los tomates, otro tantito. Pues ya le voy a poner la papa para que se vaya, se vaya cocinando. Se vaya cociendo aquí, junta con los nopales. Aquí le muevo, le muevo. Le voy a poner a tus gallitos más de sal. Para que las papas. Las voy a tapar. Que se pasen las papas. Empiezo con los jitomates. Con los sabitos, miren, muy buenos. Aquí no le he puesto sal. Le voy a poner un poquito de sal. Ya voy a empezar a hacer tortillas. Aquí tengo la masa. Comer un taquito con nopales. Con papas. Papas. La panilla. Sonido. 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 Voy a cerrar mi café, ya está, es el café yo yo. Ay, pues, huele, ahora sí que se ve bueno, huele y bueno, y está bien bueno, me va a servir, con esta olla me decía, bueno, esta otra, con esta porque estaba caliente, no tapo, y que le cargo la huella, y me hago mi taquito, de comida, no voy a hacer un taco, ahora me voy a servir un plato, porque eso se puede en taquitos, ya ven buenas, duelen buenas, están buenas de tus papas, es el mi taquito bien gordo, miren, pero le voy a poner salsa, o sea, es chile molido, no más que, pues, no sé por qué, y si lo que es salsa, si es chile molido, con este si está muy pescoso, bueno, si, yo todavía con el cabecito y hoy, eso me quedó un poco, huele, chile molido, está, está, que no más probarán, bien bueno, y ahora es chile, está muy caliente, bueno, está buenísimo, y luego el taquito, le muevo otra vez, bueno, ya les hice esta receta, pues, está muy buena, porque el cafecito, pues, apenas cae bien, ahorita esta mañana tan lluviosita, bien, bien bonita, bien fresca, y el café de olla calientito, todo está bueno, todo es bueno aquí en el rancho, yo me despido de ustedes, los quiero mucho, sigan mirando, que Dios te los bendiga, hasta pronto.